Hola, buenos días para todos y todas y continuamos con este proceso tan hermoso de reflexión Hoy les voy a compartir una reflexión que se llama Las Tres Rejas El joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de este y dijo Maestro, un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia Espera, lo interrumpió el filósofo ¿Ya hiciste pasar por Las Tres Rejas lo que vas a contarme? Sí, la primera es la reja de la verdad ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos Entonces, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja ¿Qué es la bondad? ¿Esto que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no Al contrario Vaya, la última reja es la necesidad ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? ¿A decir verdad no? Entonces dijo el sabio sonriendo Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario Sepultémoslo en el olvido Es una invitación muy grande para todos porque Hay veces somos muy dados a los chismes A contarle al otro lo que el otro dice del otro Y lo que el otro dijo del otro que podía hacer del otro Y finalmente eso es lo que terminas haciéndole daño a los seres Sembrando guerras, sembrando discordia Y energía que no necesitamos para el planeta tierra La prudencia que hace verdaderos sabios Feliz día para todos y todas